El Coraje del Jinete Cada noche de argentinidad La danza y la tradición se combinan Para dar vida a nuestra música Más de mil colaboradores y voluntarios cada año El brillo y el color en el escenario Martín Fierro El 16 de mayo es el acto más importante que tiene la institución Porque pasan cosas muy lindas Es cuando se entrega a las escuelas El fruto de lo recibido en la edición Y también en estas últimas oportunidades Veníamos haciendo dos actos en uno Donde le entregamos a las escuelas el cheque Lo damos a conocer a la sociedad Y a todo el país y Latinoamérica De lo que había generado el festival Y también hacíamos en ese mismo Un lanzamiento de la próxima edición Y teníamos muchas ganas el año pasado Que tenemos ganas de hacer esta fiesta Y que no pase desapercibido El año pasado nos agarró en plena pandemia Hoy estamos también en plena pandemia Pero tenemos mucha esperanza De poder hacer el festival de 2022 Y por eso con todo el compromiso De la comisión directiva Hicimos el lanzamiento del logo De una fecha Un video muy importante también Pero bueno, también lo decía Es importante hoy cuidarnos Para volvernos a ver pronto Un poco la esencia del video Que hicimos también en las redes sociales Todo va a depender de lo que pase Con la situación epidemiológica Y seguimos pensando primero en la salud Y después en la institución O después hacer el evento Así que estamos con la esperanza Y el deseo que todos los Jesús Madrienses Con toda la religión De poder hacer el festival que viene Anseamos reencontrarnos En un abrazo interminable En el anhelo del campero Que sueña con esa monta Con la pasión por la danza Que hace latir a cada bailarín Con la emoción de pisar el escenario Que recibe al cantor Que entrega su alma en cada canción Queremos verte pronto Para vivir todo el color y el coraje En el festival más grande de América ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!